Sí, buenas tardes compañeras, compañeros. Cuando Yasmín termine yo puedo... Gracias. Muchos compañeras y compañeros de acá que ahora gritan... Compañeros, compañeras, se paró el tiempo para que el compañero pueda hablar. Escuchémonos, por favor. Gracias, señor. Muchos de los que están en la oposición en sus localidades y hemos tenido esa oportunidad a través de un trabajo que es el de formación que forma parte de nuestra memoria y balance, no sólo de este año. Son instancias diferentes y en esos momentos nos escuchamos. Ojalá fuesen así en estos momentos también. Mi permanencia en el sindicato desde todos estos años, desde el año 92, tanto como base, como dirigente, tiene dos patas. Mejorar las condiciones de trabajo y de salario y dar mejores clases, compañeros. Quiero que haya mejores clases, por eso soy el secretario de formación, porque sigo pensando en nuestros pibes y que no todo se consigue con un paro, compañeros. A veces se puede negociar sin paro, aunque ustedes no lo puedan entender. Gracias, compañeras y compañeros. José Luis, por favor, el tiempo que me sobra te lo doy a vos.